No me acordabas. No me acordabas. No me acordabas. ¿Eh? Tengo que tener un vano y esa ya es difícil. Sí, toma. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver. Eso quiere decir valor absoluto, ¿vale? Claro, lo dejo el otro día. Entonces, tú haces un tercio menos cinco... ¿No te vas a entrar? Sí. Menos 14, 15. Por eso te tienes que mencionar menos un tercio. No veo. Tú ves que un tercio menos cinco es menos 14, 15. 3 por 5, 15. Ya, el valor absoluto es quitarle el cinco. Ya, ya las cinco, 15. Es que cinco es donde sale. Tres cinco. No tengo cinco, de hecho. Ah, verdad, que está mal, perdón. Catorce tercios. Ah, qué. Entonces queda catorce tercios menos un tercio. El valor absoluto es quitarle el cinco. Sería trece tercios. ¿Vale? Otro. Ahí va el móvil. Sí. No te hace falta. No te hace falta. Pone. Te falta una cálcula 2 para hacer. Por Dios. Tienes que tenerlo hecho, eh. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Este número que es positivo o negativo? Positivo. Ah, eso es lo que yo me he dicho. Cuatro menos raíz de dos es positivo. Pues raíz de dos nos toma cuatro. Sí. Entonces este se queda igual. Sí. Y ahora, menos cuatro más raíz de dos. Positivo también, ¿no? No, es negativo. Entonces le cambié así. No sería. Cuatro menos raíz de dos. Pero ¿por qué? Si tiene un menos delante. Pues por eso. Por eso. Pues el menos este no tiene aquel. Ah, no. Pero, eso no lo damos nosotros, ¿no? Vamos a ver. Si el número es positivo. No. Se denuncia. Se deja igual. Y si es negativo. Que esto da negativo. Se le cambia el signo. Se le cambia el signo. Se le cambia el signo. Pero hasta ahora. Le tengo que cambiar el signo otra vez. ¿Por qué? Porque tiene un menos delante. Tienes para los tontitos. Para los tontitos, ¿no? Sí. Pero bueno. Y esto da cuatro menos cuatro es cero. Y esto da cero. A cero. Pero tú tienes que saber lo que te da antes de hacerlo. Entonces el menos este es para qué sirve. Es menos. Es que hay entre los dos. No. Es que se sirve no. Es que la han puesto ahí porque es así. No es que sirve para nada. Sino que la operación es esa. Pero. Y eso que es. Valor absoluto. ¿Pero por qué? Está valor absoluto. Esa operación. Pero tienen que pensar un poquito. ¿Qué estás hablando, eh? Tengo dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no lo quieras meter. Hay entre superior y entre inferior. En todos los aspectos de la vida. Y eso. Ya. Ya. Vamos a escucharte ahí. Caí. Me he querido. Te he traído. Te he traído. Y yo. Y no. No te he traído. No te he traído. No, no. No, no. No, no. Estoy mirando pero por mirar. De raíz cubicales. Vamos. Vamos. O sea. Positivo. Yo creo que esto da negativo. Que como esto da negativo. Pero es más chico que esto. Por eso. Entonces da. Número negativo. Con menos y más. O sea que esto da positivo. Porque es que es igual. Yo. Yo lo escribí en. Y lo hace con el arancelador. A ver la amiga de la llama. ¿Cómo está? ¿Qué hago más esto? Otro. Tu lo ha pagado. ¿Cuál? Porque lo ha pagado. ¿Pero y? Porque lo ha haber dado si querés, ¿entendés?